Música Aquí que viviste este mundo enfundada en el traje de cuero rojizón Aquí perra y todo es lenguada que todo te resbala, tú eres de ley Siempre armando una revolución, cuando vicio en tu ropa interior Canturreando a grito pelao, eres la heroína del barrio, tú eres la heroína del barrio Música Es diferente, te llamaban por las calles, por, por, por ser tan valiente y entender de malabares Música Es diferente, te llamaban por las calles, por ser tan valiente y entender de malabares Música 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 Te llamaban por las calles Por ser tan valiente Y entender de malablares Porque no pretendías Ni la luna ni lo imposible Solo estar en el camino Será por siempre Mi diferente Si te llamaban por las calles